La ultracongelación o IQF por sus siglas en inglés es un proceso de congelación rápida en donde los microcristales de hielo que se forman dentro de las células de los tejidos de los alimentos son de tamaño muy pequeño. De esta forma se evita que las paredes celulares que conforman los tejidos vegetales se rompan, por lo tanto al descongelar el producto no hay derrame de fluidos celulares, lo cual garantiza una textura, valor nutritivo y sabor igual al de un producto fresco. Tenemos en la parte de abajo una congelación IQF, lo que quiere decir es que la máquina lo que nos hace es un choque térmico en donde esta baja a menos 45 grados. Lo que buscamos con esta es que la calidad de la proteína que manejamos nosotros no pierda las características con las que viene la carne. Estamos cuidándola muy bien, madurándola para que en el momento de congelación no se nos vaya a desnaturalizar. Baja la temperatura de un pernil, por decirlo así, al centro, al hueso, a menos 15 grados en una hora, que ya es una temperatura óptima para poder hacer los cortes, para que nos queden bien formados. Es el tamaño de los microcristales que se forman. En la segunda, el cristal es tan grande que deforma las paredes celulares, permitiendo el derrame de fluidos internos y por ende un deterioro en textura, sabor y calidad nutricional. Esto funciona como una nevera de la casa. Uno mete al congelador, a la nevera de la casa, un trozo de carne o una pierna y se va congelando, pero a su misma vez va deshidratando la carne. Entonces, esta agua lo que hace es formar cristales de hielo dentro de la carne. Cuando se descongela, por eso es la parte que hay mucha sangre, mucho lixiviado, por decirlo así. Mientras que en el ultracongelador, como es un choque térmico a tan alta temperatura, pues no desnaturaliza la carne, no se forman esos cristales de hielo. La misma pierna que vamos a meter al ultracongelador, la mete a la congelación y se demora más o menos unos dos a tres días para que la temperatura al hueso llegue a menos 15. El uso de la ultracongelación garantiza que la carne no necesite ningún tipo de químico o conservante para su almacenamiento. Además, es importante recalcar que gracias a los choques térmicos, se reduce en gran medida la presencia de microorganismos, ya que entran en un proceso de hibernación. La calidad nos las ha mejorado mucho, nos facilita que en las horas de la mañana estemos arreglando las canales, las metemos al ultracongelador. Antes de ingresar la carne al ultracongelador, tiene que estar limpia, debidamente desinfectada con ácido peracético y completamente envuelta en papel vinipel para que no sufra quemaduras por el choque térmico. Una vez se cumple el tiempo del proceso, inicia el respectivo corte para que la carne se vea uniforme y sea empacada al vacío para su comercialización. Con la aplicación de esta tecnología, estos ovinocultores de Cundinamarca han optimizado tiempos, mejorando sus rendimientos productivos y tecnificando los procesos que finalmente se reflejan en un producto de calidad próximo a ser exportado a varios países del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!